Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. Para que la unción se mantenga fluyendo, tú tienes que mantenerte descargado y dependiente de Dios, dependiendo de Él. Que voy, Señor, yo me sé todos los institutos, pero ¿cuál es el mensaje de hoy? Revelame, ¿qué es lo que voy a predicar? Ya yo estudié toda la universidad, pero háblame, ¿cuál es el mensaje? Dependiente de Él, no haga bosquejo, no haga bosquejo, pasado a lo que escuchó de Pepa, pasado al problema que vio. Haga bosquejo, de acuerdo a como el Espíritu Santo le revele, dependiente. Si hay algo que va a mantener la unción, es la dependencia total del Espíritu Santo de Dios. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? ¿Sigo paro? Literalmente, yo he visto que la unción se detiene cuando comenzamos a depender de nuestra sabiduría, y de nuestra fuerza, y de nuestro conocimiento. Cuando decimos, yo me sé, la A, la C, la Z, la universidad, y ta, 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 yo puedo pararme aquí y predicar, porque ya yo estudié todo eso. Eso corta la unción, eso corta el fluir. Dios le dice, vayan por el camino liviano, que si hay que correr, corran, no carguen nada, dependan de mí, porque yo les supliré todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Hay alguien que dice, aleluya, hay alguien que dice, gloria a Dios, y tercero, le dice, no saluden. Esto es feo humanamente hablando, es feo humanamente hablando, pero les digo, no saluden a nadie. ¿Por qué? Tú no puedes entrar en contacto en el camino con gente que no ve lo que tú estás viendo. Que no oye lo que tú estás viendo. Yo no puedo predicar aquí si el coro no está de acuerdo conmigo. No compaginamos, no funciona. Debe de haber una misma visión, una unidad. Yo no puedo trabajar con un líder que no ve lo que yo veo. Que es lo que vive viendo esto, errores de todo el mundo. No, 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 yo no puedo trabajar. Me ha tocado reunirme con líderes que siempre ven los errores de todo el mundo, menos el de ellos. Entonces, ese tipo de gente no te deja fluir en la unción del Espíritu Santo, porque te carga de cosas que tú no necesitas cargarte. Alaba lo que vive. Entonces, es feo y es raro, pero él lo dijo, no saluden por el camino. No entren en conversación con gente que no enriquezca tu visión. Usted se me fue. No, no hable con gente, conversaciones que no enriquezca tu visión. Que no le dé riqueza a lo que tú recibiste, a la visión, al don de Dios. Entonces, digo, no saluden por el camino. No saluden a nadie. Entonces, eso es cuidar también la unción. Cuando tú entres en contacto con personas que pueden contaminar la unción. Ahora, escucha esto. No te cargues. Depende de él y no entres en contacto con personas que no ven lo que ven, no oyen lo que tú oyes y no le interesa lo que a ti te interesa. Aférrate a la instrucción. No la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.